Conferencia LG Electronics en el CES 2019 sigue en vivo cada detalle, así fue el arranque de la feria de tecnología más importante del mundo Estamos desde Las Vegas para el arranque de la feria de tecnología más importante del mundo Aquí puedes consultar los horarios del CES 2019 Arranca el CES en Las Vegas Tecnología 5G acapara reflectores la mayor Feria Anual de Electrónica del Mundo, CES, inició ayer con la tecnología 5G Llamada a disparar la velocidad de las conexiones inalámbricas a Internet y llevarlas a todos los objetos como gran reclamo de esta edición de 2019 Los asistentes Que provendrán de más de 155 países, podrán observar de primera mano las últimas novedades de 4.500 compañías De la industria electrónica, desde gigantes como Samsung, LG General Electric, Intel, Huawei, AMD y IBM Hasta pequeñas empresas de Distintas partes del mundo y startups Consulta la nota completa aquí flecha hacia abajo Esto es lo que se espera del CES 2019 mexicanos a Las Vegas Expondrán 30 firmas en el CES El Consumer Electronic Show CES De Las Vegas, Estados Unidos que presenta las innovaciones tecnológicas más importantes del año Inicia este domingo con conferencias de prensa que darán un Adelanto de lo que podrá ver el público entre el 8 y el 11 de enero En el evento, México Estará representado por 30 empresas que expondrán tecnología hecha en el país Según Industrial Cluster 4,0 Lee toda la información Aquí flecha ¡Suscríbete al canal!